Si desean conservar su crédito y para ello ponemos toda una serie de programas para apoyarlos y evitar que pierdan su vivienda o lograr que conserven la vivienda que actualmente tienen, entonces todos los días estamos haciendo esfuerzos para evitar que haya casas abandonadas. Y para ello tenemos una feria de soluciones, le llamamos, que es permanente en todo Tamaulipas, en todas las oficinas de Infonavit que hay en Olredo, en Renosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Altamira, Tampico. Todos los días estamos atendiendo de 8 y media de la mañana a 4 de la tarde a las personas que tengan algún problema para pagar su crédito de Infonavit. Pueden ir al corriente, pero tener problemas para estar cumpliendo, entonces pueden acudir con nosotros y encontraremos una solución de acuerdo a sus posibilidades económicas. Este horario es todos los días de la semana, incluyendo sábados y domingos, para que todos los trabajadores tengan la oportunidad de ir a las oficinas de Infonavit y lograr el apoyo que necesitan de parte del instituto para que no pierdan su vivienda o para que no caigan en cartera vencida en un momento dado. No es tan importante el poner a disposición de otros derechohabientes las casas recuperadas, sino lo importante es que quienes las tienen actualmente y hayan caído en mora o que hayan perdido la continuidad de sus pagos, las puedan conservar. Hacemos todos los esfuerzos para que las conserven, solo tienen que acudir con nosotros, los vamos a atender en un horario muy extendido ahora, con sábados y domingos, que es cuando a veces los trabajadores tienen la oportunidad de acudir con nosotros en nuestras oficinas de Infonavit en todo el Estado.